Laburante, nos pediste info. Laburante, nos pediste info. Así que en este video te vamos a dar información que te va a ayudar a vos para todas las situaciones de la vida cotidiana, laburante. Esta información te va a servir para que no te pisen la cabeza. Laburante, ¿te maltrataron en el trabajo? ¿No sabés cuántos días de enfermedad te corresponden? ¿Te suspendieron en el trabajo o te aplicaron alguna sanción disciplinaria? ¿No sabés si está bien que te hagan trabajar de más? ¿No sabés qué hacer al respecto? ¿No sabés si te están pagando o no las horas extra? ¿Te deben las vacaciones? ¿No sabés cuántos días te corresponden? ¿No entendés tu recibo de sueldo? ¿No sabés cuánto te tienen que pagar? ¿Pensás que te están viendo la cara? ¿Laburante, te sacaron tareas o te las cambiaron y te están pidiendo que hagas tareas de otra categoría? La información es poder. Que no te tomen el pelo. Soy laburante y tengo derechos. Sumate a la Academia de Laburantes. Un espacio pensado para laburantes. Un espacio donde vas a conocer sobre el derecho laboral argentino pero de manera fácil y adaptada a trabajadores. Vas a tener acceso a clases en vivo donde no solo vas a aprender tus derechos sino que vas a poder hacer preguntas porque van a ser clases educativas sobre todos estos temas que acabamos de nombrar. Y eso no es todo. Además de las clases en vivo vas a poder acceder a un montón de cursos pensados para trabajadores donde vamos a estar hablando distintos temas del derecho laboral. Vamos a hablar sobre maltrato laboral, empleo no registrado, empleo mal registrado, diferencias salariales, licencias médicas, otros tipos de licencias, enfermedades o accidentes y muchos temas más que abarcan el derecho del trabajo. La idea de este espacio es hacer abogacía preventiva porque a veces es demasiado tarde. Soy laburante y tengo derechos. Y ya sé lo que estás pensando. Hablar con abogados que saben derecho laboral es carísimo. No, esta es una suscripción mensual que sale más barato que comprarse una hamburguesa con papa frita. Nuestra idea es ayudar a la mayor cantidad de laburantes posibles cobrando una suscripción que se va a aumentar solamente cuando se aumente el UMA, o sea, cuando haya inflación. Pero siempre va a ser una suscripción muy económica que se paga mensualmente, como Netflix. Además de los cursos vamos a tener clases grupales en vivo los días miércoles a las 7, salvo feriado, feria o fuerza mayor. Lee los términos y condiciones en la descripción. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Laburante, es tu momento. Sumate, aprende, preguntá. No te vas a arrepentir. Este conocimiento te va a seguir por el resto de tu vida. ¿Pensás que no tenés tiempo? Déjame decirte que sí tenés tiempo. Lo único que tenés que hacer es dejar de ver memes en redes e invertir en tu conocimiento. Hay laburantes que los despiden y no les pagan un mango. Y cuando van a ver al abogado, el abogado le dice, no puedo hacer nada ¿Por qué? Porque me deberías haber visto hace 3 meses y deberíamos haber mandado un telegrama. Pero como vos no sabías eso, ahora no te corresponde nada. La información es poder. La membresía se cobra una vez por mes y se renueva automáticamente. Pero no te preocupes que si te querés dar de baja vas a poder hacerlo porque no hay un mínimo de permanencia. Igualmente, te lo advertimos, vas a querer quedarte porque esta información vale millones. Literalmente millones. Si sos de las personas que sabe que la información es poder comentame en este video Soy laburante y tengo derechos. Nos vemos en la Academia de Laburantes.